Continuamos con la elaboración de nuestro diseño elaborado sobre una jardinera de 24 pulgadas de la marca Oasis para aniversario de bodas Como ya les mencionaba, es indispensable colocar todos nuestros elementos, todos nuestros materiales de forma vertical Si ustedes se dan cuenta, no colocamos elementos a la misma altura Si los llegamos a colocar a la misma altura, nos va a generar una línea y nuestro diseño no es para eso, es para tener mucho más movimiento Colocamos ya todos los materiales y enseguida vamos a decorar lo que es nuestra parte de abajo Va a quedar un espacio, como yo les mencionaba en el inicio, en el centro ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra arena decorativa o cero fino Es una arena que por su color es muy elegante, es muy bonita Vamos a cubrir con esto lo que es nuestra base de nuestra jardinera Esta jardinera tiene un plástico por encima Lo que va a hacer este plástico es no permitir que nuestra agua se evapore tan rápidamente y no se pierda tanta agua Por lo tanto, es muy buena para tener hidratadas nuestras flores Vamos a insertar una de nuestras hortencias en la parte de abajo para darle luz y color a nuestra base Colocamos una hortencia de este lado y colocamos una más del lado contrario Lo más pegado a la base que se pueda Muy bien, una vez que ya la tengo ahí insertada voy a colocar un poco de musgo por entre mis materiales porque finalmente se sigue viendo mi espuma en esta parte Lo que voy a hacer es meter mi musgo por entre mis tallos para cubrir toda esta parte de mi jardinera No importa que quede colgando un poco el musgo Es parte de la textura que le vamos a dar al diseño Para poder cubrir lo que es nuestra jardinera de los laterales porque si se dan cuenta aquí no tengo nada Voy a colocar también musgo Pero la voy a sostener con alambre para gerbera Voy a hacer como una pequeña grapa Pongo el musgo y coloco mi grapa para asegurar que de ahí no se mueva Sigo insertando de este lado el musgo también para tapar mi lateral Vuelvo a ponerle su grapa De ahí no se mueve Sabemos que cuando el musgo se seca empieza a derramarse fácilmente De ahí aseguro que ya no tenga ningún movimiento Si yo tengo algún espacio entre mis bambús en la parte de abajo Voy a meter también un poco de musgo ahí Sigue la misma textura y no vamos a perder nada de la textura que ya estamos manejando en la parte de arriba Sigo cubriendo Con mi aretillo lo que voy a hacer es darle un poco de caída hacia enfrente Se dan cuenta el color del aretillo es un color verde limón Lo que hace es darnos un poco más de luz a nuestro diseño Voy a colocarlo también de este lado generando un poco de caída Aunque es muy lineal mi diseño con muchas líneas marco un poco de caída para que no sea tan serio estrictamente serio Coloco un poco de aretillo también en esta parte para darle mucho más vista a lo que es mi base Muy bien Ahora bien coloco un poco de nuestras vallas Cualquier tipo de valla que ustedes tengan es muy buena opción Yo busco la manera de insertarlas también Lo que vamos a hacer con este diseño es también manejar muchas texturas y color Hoy decidí hacerlo en un color naranja con amarillo porque depende de la ocasión para lo que lo vamos a querer Si lo vamos a utilizar para un aniversario de bodas de plata o de oro bueno, le vamos a meter elementos que sean con este color Para darle un toque final vamos a utilizar un poco de nuestro sisal Este es fibra de coco es totalmente decorativo y le da otra textura a nuestro diseño ¿Cómo lo voy a colocar? Lo voy a colocar por encima para seguir marcando textura ¿Se dan cuenta? Esto que nosotros hacemos de meterle cosas diferentes a nuestros diseños es lo que le da la diferencia Vamos a meter también del otro lado para que sean exactamente iguales Muy bien Y por último voy a poner un poco de alambre decorativo con perlas Esto nos va a seguir dando todavía ese toque extra de elegancia que necesitan nuestros diseños Ya que decido cómo se lo coloco tal vez puede ir de arriba hacia abajo resulta que a lo mejor lo quiero poner hacia abajo Yo ya decido aquí cómo es que quiero que luzca de alambre decorativo con perlas Lo coloco hacia el otro lado Muy bien Yo por último vamos a darle todavía apoyar más nuestras flores para que se mantengan hidratadas y obviamente nos duren por más tiempo Lo que vamos a utilizar es nuestro finish touch Recuerden que este es un hidratante que no va a permitir que nuestras flores se deshidraten tan rápidamente Al no permitirlo van a mantener sus colores vibrantes y mi diseño me va a durar por mucho más tiempo Muy bien Aquí está Si quieren ustedes conocer más diseños y conocer más formas para elaborar los mismos por favor no dejen de visitar nuestra página